Buenas tardes, nos encontramos hoy en Bar Pink, que se encuentra situado en la plaza del mercado de Medina del Campo. Nos encontramos con su gerente, con Dani. Buenas tardes. Buenas tardes chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, cuéntanos para empezar, ¿cómo va el verano aquí en Bar Pink? Bueno, pues bien, la verdad que en esta villa siempre hay mucha actividad y creas que no, pues siempre hay. La verdad que, bueno, a primera hora de la tarde la gente aprovecha la piscinita y tal, y la primera hora de calor, pues hay menos gente, pero después cuando cae el sol, pues sí que le gusta disfrutar un poquito de la terraza y bien, disfrutar de una cervecita fresquita. Bueno, creo que aparte de esa cervecita fresquita, tenemos ocio para delito mal en este bar. Hombre, siempre, ya sabes que lo hemos denominado Sport Bar, porque aparte de colaborar, patrocinar varios equipos de fútbol en sala, la de padel, colaboramos con el hockey, pues bueno, aquí en el interior, pues podemos disfrutar de nuestra partida de cártas, de liga de futbolín, que colaboramos con ellos también, el mundo de los dardos, que es lo principal del local y en el que tenemos varias dianas, un total de cinco, y bueno, para disfrute de todo el mundo. Bueno, me gustaría también saber qué podemos probar en verano, aquí en Pingues por Bar, que no probemos en invierno. Bueno, tenemos una carta variada, pero que es básicamente para todo el año. Lo que sí que ahora demanda un poquito más la gente, bueno, es la cerveza bastante fría, tenemos en oferta las pintas congeladas en un vaso un poquito más grande y tal, que demanda mucho la gente, y bueno, para refrescarse, lo ideal. ¿Qué horarios tenemos? ¿Abrís todos los días? ¿Tienes algún día de descanso? Nada, no descansamos nunca, abrimos todos los días prácticamente del año, excepto diez o quince días que cerramos después de fiestas normalmente, pero abrimos todos los días a partir de las tres y media de la tarde hasta las dos de la mañana aproximadamente, todos los días de la semana. Bueno, aparte de todo esto que nos has contado, también, si te apetece salirte a la terracita, tienes una amplia terraza, si no me equivoco. Hombre, sí, la verdad que la terracita está en un sitio fantástico, rodeado de arbolitos, las familias pueden estar con los niños, que tenemos juegos para ellos, además, para que los padres estén tranquilos, mientras los niños disfrutan de piezas de juguetes y muñecos que tenemos por ahí para ellos, o sea que, bueno, está un poco pensado para toda la familia. ¿Tú qué crees que es lo que das a tus clientes para que sigan viniendo aquí? Pues no lo sé, sobre todo cariño, la verdad, porque muchas veces lo pensamos, tenemos una clientela muy fiel y, bueno, en realidad no damos nada especial, lo que sí que es un trato muy familiar, intentamos que todo el mundo esté a gusto y es lo primordial. Bueno, pues nada, Dani, que dirígete un poquito a tus clientes y para que vengan aquí, o a los que no han venido nunca, que lo conozcan. Bueno, los que no han venido nunca habrá pocos, bueno, muchos, porque sí que es verdad que en algunos faltará de venir, pero bueno, les invito a todos los medinenses que se acercen por el bar, ahora que viene la Feria Renacentista, que hay otras acciones para los niños, etcétera, etcétera. Abrimos a partir del miércoles 15, que es festivo, y el fin de semana abriremos al mediodía también para dar nuestra tapita, que es algo que no hemos dicho, que tenemos tapitas casi todos los días, pues probar nuestro montadito, la tapa del correcalles, ahora empieza el concurso de cócteles 00 también, que tenemos una propuesta preparada que está muy rico, todo el mundo que quiera probarlo, aparte de los gin tonis clásicos y preparados que también les solemos hacer, pues tienen una amplia variedad de tapas, de cervezas, de todo, y bueno, y de cara a fiestas en San Antolín, pues igual, abriremos al mediodía para todo el que quiera acercarse y disfrutar de las fiestas, tanto de la Renacentista como de San Antolín, que ya queda poquito, con ganas. Casi, casi me quita el puesto, Dani, ¿eh? Oye, no hace falta ni preguntarle, pero verdad que gracias y que vaya bien todas las fiestas. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y nos vemos en los bares.